En la historia de la humanidad, cuando tus proezas son más grandes que tus miedos, cuando tus hazañas eclipsan tus dudas y palidecen ante la inmensidad de tu valentía, pues en ese momento te conviertes en un referente, en una leyenda. Y hoy, en exclusiva, señores y señoras, os traigo la leyenda de Alex Domínguez. Haz de cuenta que tienes una pesa aquí, aunque no la tienes. La leyenda de Alex Domínguez, la leyenda de las pesas imaginarias. El vídeo de hoy no es un vídeo cualquiera, no todo el mundo es lo suficientemente digno como para hablar de Alex Domínguez. No todo el mundo está a la altura de una leyenda de este calibre. ¡Comenzamos! Alex Domínguez era un youtuber que... No sé cómo definirlo. No sé qué hacía. Hacía perlas. ¿Tras joyero? Alex Domínguez era un youtuber, una leyenda que subía rutinas, consejos relacionados con el deporte, incluso se podría decir que pertenecía a la comunidad fitness. Pero que quede muy claro, ante todo, Alex Domínguez era un visionario. Por favor, Alex, vuelve a YouTube, tío. Te necesitamos. Los futbolistas actuales le contarán a sus nietos que ellos jugaron en la época de Messi y Cristiano. Pues Alex, yo quiero contarle a mis nietos que estuve en la comunidad fitness, codo con codo, con la leyenda. Alex Domínguez. Como buena leyenda, nuestro querido amigo Alex tuvo apariciones estelares en forma de vídeos, pero de vídeos virales de una magnitud insospechada. O sea, aquí en el canal solemos decir perlita audiovisual, pero esto directamente, estos son diamantes. Y fueron varias, pero sin duda, la más épica, grandiosa, heroica, gloriosa fue un vídeo titulado Ejercicios Mentales. Bueno a todos mis amigos, ahora voy a mostrar más que nada cómo hacer ejercicios mentales. Yo sé que muchos de ustedes no tienen más que nada el tiempo, o a veces no pueden ir al gimnasio, o no pueden ir a los... o a veces no hay un campo, un parque cerquita de ustedes y pues tienen que entrenar en la casa. Veis, como era un visionario, vídeo subido casi hace 10 años. Todos hemos visto actualmente que con el tema este del confinamiento, la comunidad fitness ha bombardeado con rutinas caseras. Se han subido rápido al barco, los zorretes. Pero Alex, que es un visionario, se adelantó la competencia casi 10 años antes, trayendo ejercicios mentales, que ahí sí que no necesitas... nada. Bueno, necesitas cerebro. Te voy a enseñar cómo hacer ejercicios mentales. ¿Esos ejercicios son para crecer las corvas? Ha dicho... corvas. ¿Alguien sabe qué es eso? Corvas. ¿Qué es la corva en el cuerpo humano? Pantorrilla. La pantorrilla es la parte posterior de la pierna en el cuerpo humano, por debajo de la corva, de la rodilla. Y él ha señalado el trapecio, ¿no? Se lo perdonamos. Es el puto amo. O para crecer, para hacer el autome, para hacer los músculos. Ahora, incluso su servidor es lo que practicaba también. Muchas veces yo no utilicé pesas para poder lograr tener el cuerpo que tengo ahora. Ojito. Ojito este comentario, ¿eh? Habla como si estuviera trincado, ¿vale? Aunque no lo esté. Pero quien dijo pesas imaginarias, dice músculos imaginarios. Entonces, ustedes se pueden preguntar, ¿cómo le hacías? Bueno, uso muchas técnicas. Así que en esta técnica voy a enseñar cómo hacerlo. Ahora, lo que tienes que hacer, más que nada, es enfocarte. Y también quiero pedirles disculpas si es que mi español no es suficiente bueno. Recuerden que hablo también inglés y otro, náhuatl. ¿Veis cómo es un genio? Habla idiomas. Es un genio. Mira, primero, voy a mostrar cómo hacer esto de la parte de aquí. Es que es el puto amo. Él va señalando la parte de aquí, la parte de aquí, la parte de donde sea. Porque no se sabe el nombre de los músculos. Pero es que, de verdad, no quiero hate a Alex, ¿eh? Para mí es un referente. O sea, por favor. Pero es que no tiene ni puta idea el cabrón. Esta parte de aquí dice. Lo que tienes que hacer es, mentalmente, tienes que empezar a pensar en esto y sacarlo con tus manos. ¿Veis? Pensar en esto es que no tiene ni puta idea. Si te das cuenta. Y mantenerlo ahí cinco minutos. ¡Cinco minutos! ¡47, Alex! No sé si os pasará a vosotros, pero a mí el minuto de calentar la leche en el microondas se me hace eterno, macho. Eso sí, cuando estás ayudándole que te pego, ahí, empotando a una bella dama, ahí pasan los minutos como segundos. Pero el minuto de calentar la leche parece media hora. Entonces, cinco minutos haciendo así, como dice el bueno de Alex, hazte cuenta que lo tienes ahí contraído. Eh, a mí, ¿qué quieres que te diga, Alex? Pero cinco minutos yo no te aguanto así. Dos minutos, tres minutos, diez minutos. ¿Diez minutos? Esto es esto de aquí. ¿Qué? Esta parte de aquí ahora. Respiras. Abre las manos. Y se ve chistoso las manos, ¿cómo se abren? Ha dicho abre las manos, pero ha hecho una expansión. Quiero decir, abrir las manos, se me ocurren dos opciones. Abrir la mano. O en el peor de los casos, separar los dedos. No sé. Serán cosas de genios, de visionarios. Pero no te preocupes. Pero no te preocupes. Abre las manos, respira. Más. Tú puedes hacer esto, más o menos. Esto de aquí lo puedes hacer como repeticiones de dos minutos. Repeticiones de dos minutos. Y meterlo. Por unas diez veces. ¿No será diez series de contracciones de dos minutos de duración? No quiero ir de listo. Perdóname, chicos. No quiero ir de listo. Pero es que repeticiones de dos minutos, a mí me suena a... Este, por lo menos otra vez, unas repeticiones de un minuto. Cuentas el tiempo. Lo dejas. Y otra vez respiras. Y vas abriendo más. Y poco a poco se va a ir marcando. Las manos. Haz de cuenta que tienes una pesa aquí. Aunque no la tienes. Pero haz de cuenta que la tienes. Y la jalas. Haz de cuenta. Momento histórico de YouTube. Un minuto de silencio. Obviamente no vamos a estar un minuto. A te cuenta. Frase histórica. Si dentro de cuatro mil años, en el futuro, empiezan a estudiar nuestra civilización. Nuestros primeros contactos con internet. Con la globalización. Pues mientras estén indagando en viejos archivos. Pues para estudiarnos. Para ver cómo nos iba en esa época. Les va a salir el a te cuenta. A ver niños. Completen la frase del Mesías. A te cuenta que... Que tienes una pesa aquí. Aunque no la tienes. Pero haz de cuenta que la tienes. Y la jalas. Y es que esta frase la puedes aplicar con todo. A te cuenta que tienes el amor de ella. Aunque no lo tienes. Pero haz de cuenta que lo tienes. Pues lo jalas. Haz de cuenta que tienes un millón de euros. Aunque no lo tienes. Pero haz de cuenta que lo tienes. Pues lo jalas. Para que esto se haga más fuerte. Luego. Haz de cuenta que la tienes todavía en la pesa. Haz de cuenta que nos la has soltado Piquín. Haz de cuenta. Hostia. Luego trata de jalarla a la pesa. Y no solamente trabaja tu brazo. Si no jala trabaja también lo que es el pecho. El estómago. Mira. Restíralo. 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 Pecho. El abdomen. Y este lado otra vez. Con la otra mano. Otra vez. Hacer lo mismo también. Hacer lo mismo otra vez. Luego jalas. No puedo. Seguir esta coreografía. Jalo. Jalo. Estoy jalando. Luego haz de cuenta que tienes ahora... Joder con el haz de cuenta. Y inflas otra vez. Abre las manos. Otra vez aquí. Y otra vez aquí. Miren, miren. Este giro es muy bestial, ¿eh? Va tanto que verás que vas a empezar a asurar. Incluso los que hacen yoga practican mucho esto. Hace cuenta que estás en una clase de yoga. Aunque no lo estás. Pero hace cuenta que pagas en la mensualidad. Es que el hace cuenta nos puede hacer muy felices, ¿eh? Hace cuenta yo que sé que tu vida no es una puta mierda. Aunque lo es. Espera, te cuenta que no. ¿De qué cuenta han sacado a este hombre? Bien, yo lo digo. Me la juego. Esta perla audiovisual es insuperable. Os reto, piquetes, calvetes. Os reto a que me mandéis por correo una perla audiovisual que supere esta. Es que no vais a poder. En serio. Podéis buscar en las profundidades de YouTube, los vídeos más turbios, una perla que supere esta joya. Es imposible. Y sé que hay mucha gente que dice, no, los límites no existen, no existen. Búscame una perla que supere esto. En serio. El ser humano ha llegado a ciertos límites. En cuanto a perlas audiovisuales, hemos tocado techo. No, no. Buscad. El a te cuenta es el límite humano. A te cuenta. A te cuenta que has llegado al límite. Y bueno, el señor Alex, el visionario, sufrió mucho hate por este vídeo. Aunque hubo personas que le defendieron. Personas que señalaban que era el método de tensión dinámica. Nombre en inglés. Perdonadme. De Charles Atlas. Hostia, creo que lo he dicho bien. Charles. Me pongo muy nervioso cuando me tocan una palabra en inglés, ¿eh? Ahí va. Charles. Cada vez que hago una tontería de estas, me escribe una suscriptora diciéndome, pico, en nueve meses. Vas a ser padre. Bien. Esta es su participación estelar. Más grandiosa y gloriosa. Pero tiene más. Título del vídeo. Las proteínas son medicamentos. De puta madre. Empezamos ya bien. Si bien es un vídeo resubido porque él creo que lo borró. Porque le debió caer, bueno, la del pulpo. Es un vídeo resubido y ha puesto ese título. Pero es que es lo que dice en el vídeo. O sea, spoiler. Él dice eso en el vídeo. Las proteínas son medicamentos. Es que es un genio. Es que puede decir lo que quiera. En este vídeo lo que quiero dar es un buen consejo para todas aquellas personas que les gustaría tener, no solamente les gustaría tener músculos, pero les gustaría tener músculos gruesos. Normalmente, hoy en día, la mayoría de la gente a veces queremos hacer las cosas rápido y queremos tener músculos a velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las personas empiezan a tomar lo que se llaman proteínas. Vienen a tomar lo que se llama proteínas. La proteína es un tipo de medicamento que cuando tú lo aligieres, cuando tú te lo tomas, incluso vienen en polvos, no sé, muchas de las personas ya lo conocen. A veces vienen en frascos grandes, así de grandes, otros en cápsulas, otros son... Y normalmente esa proteína, cuando tú la aligieres, incluso te la recomiendan que tú la tomes antes de hacer tus ejercicios. O sea, unos minutos antes, a veces una media hora antes, antes de ir al gimnasio, antes de empezar a levantar las pesas. Ahora, uno de los consejos más grandes que yo te quiero dar en esta tarde es que hay que tener cuidado con ese tipo de medicamentos. ¿Medicamento? Porque al principio te crecen, sí, te crecen los músculos rápidamente, inflas por donde quieras que te infla. ¿Pero qué proteína toma este hombre? Que le crecen rápido los músculos. Si yo tengo la casa llena de botes y yo todavía no veo aquí nada. Ahora, normalmente también tienes que hacer los ejercicios bien, porque si no los haces bien, ¿qué es lo que pasa? Que nada más se infla donde estás haciendo bien el ejercicio. ¡Infla eso ahí, venga! Hostia, es la polla ya. De manera selectiva. Como las magdalenas de Rafa Martín, que también dijo, ¡Eh! Un kilo de músculo al día, pero cuidado. Entrena de manera equilibrada, porque si no, claro, si solo haces con un brazo, te va a crecer un kilo aquí. De bíceps, ¿eh? ¿Te imaginas? Un kilo de bíceps. ¿Pero qué les pasa a estos hombres? Supongamos que estás haciendo bien las pesas, pues vas a tener brazos grandes y tus pechos también van a estar grandes. Pero supongamos que no estás haciendo sentadillas, entonces los piernas van a estar flaquitas. Es que es un visionario, ¿ves? Ha definido a los preplayas. Es que estaba muy adelantado en su época. Pero si tú haces todos los ejercicios como tienen que ser, entonces tu cuerpo crece, pero yo más bien dicho, mejor se infla. ¡Infla eso ahí, venga! Vamos a buscar de manera aleatoria más perlitas audiovisuales. Es que son demasiadas. ¿Veis cómo es un visionario? Los beneficios de un baño de agua helada. Hace ocho años. Método Winkhoff. ¡A tomar por culo! Este tío es que estaba adelantado a su época. Luego tiene este vídeo como de motivación, Alex Domínguez persiguiendo, joder, persiguiendo lo que ha escrito ahí. Persuiguiendo la leche bendita. Un sueño, ¿no? Y luego te metes y veréis. Vengo a invitaros el día 19 de mayo a una masterclass. En serio, este es Nacho... Quedaré completamente gratuita. ¿De qué? Nacho, que no me va a monetizar esto. Vete por ahí. Bueno. Es como un vídeo de motivación, ¿no? Porque él era como corredor, ¿vale? Pero es que... Yo es que me metí. ¿Por qué hay un tío aquí disfrazado, depreso? Es que... Quiero decir, es un vídeo de motivación y sale en una carrera popular porque si no, alguien me explica por qué hay uno disfrazado, depreso. Este, 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 este. Joder, ¿pero quién graba? ¿Un tío con Parkinson o qué? Este. Mira, mira, mira. Sale fuerte, ¿eh? Buah, qué fuerte. Yo, mira, le voy a dejar like. De hecho, le voy a dejar like a todos los vídeos. Os lo juro. Es que es el mejor. Luego, el río es mi amigo. Es que es un crack. Espérate, que este me lo... Como podéis ver, me lo he comido entero, ¿eh? Os lo pongo desde el principio. Vamos a dejarle ya el like en Prevengan. Él habla un poco rollo motivación. El río es su amigo, no sé qué, no sé cuál. Y se mete en el río, se empieza a nadar. Y, de hecho, le lleva la corriente. Le empieza a desplazar. Que digo, Alex, que te matas. Mira, os lo pongo. Ahí está. Se despide de su público. Pues me encanta el río. Él se tira. La corriente, vosotros sabéis que es más fuerte justo en el centro del río, ¿vale? Cuando llega ahí, que le empieza a desplazar. Mira, mira, va en diagonal. Va en diagonal. Alex, que te ahogas. Alex, que te ahogas. Va en diagonal, ¿eh? Es que no me jodas. Es que es el mejor. Y ahí se para porque está reventado ya. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Espero haber estado a la altura de una leyenda de este calibre. Que lo dudo, porque no, a su altura no hay nadie. Y bueno, chicos. Es que me sigo riendo, macho. Espera. Que ahora me despido. Bueno, chicos, como siempre, muchas gracias. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.